Muy buenos días, estamos en la octava sesión de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad de Técnico y Asuntos de la Niñez, hoy jueves 15 de enero del 2020, damos inicio a las 2.46 de la tarde, a las 2.46 de la tarde, aquí se la retiró, le doy cedo el uso de la voz a la secretaria de esta comisión. Buenas tardes, empezamos con el registro de asistencia y declaración de coro, Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez, justifico, Luz del Carmen Martín Franco, Héctor Medina Robles, presente, Bertellén Espinosa Martínez, presente, y María Concepción Franco Lucio, presente. Le informe, presidente, que estamos 3 de los 5, por lo tanto, hay todo. Pasamos a la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, solicitud de la ciudadana Mónica Jiménez Gómez, directora del Instituto Tepatifrencia de la Mujer, para que se autorice a participar dentro del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género para el ejercicio fiscal 2020. Punto número 4, presentación por parte de la ciudadana Mónica Jiménez Gómez, director del Instituto Tepatifrencia de la Mujer, del informe de resultados anuales 2019. Punto número 5, revisión del acuerdo legislativo número 762, diagonal, 62, pero ¿cómo se dice? Segunda, 62, diagonal, 60. Con respecto a la promoción de instalación y funcionamiento de centros de convivencia familiar. Punto número 6, revisión del acuerdo legislativo 843, 62, diagonal, 16, mediante el cual el Congreso el Estado realiza un exhorto para mejorar los trámites y procedimientos en materia de protección a niños, niñas y adolescentes. Punto número 7, puntos varios. Punto número 8, procura. Si están a favor de la orden del día, pueden dejar su mano. Pasamos entonces al punto número 3, solicitud de la ciudadana Mónica Jiménez Cones. Delante. La solicitud del programa. Sí. Bueno, les hice la solicitud porque voy a tomar la transversalidad de Inocerés, entonces se necesita un acuerdo para autorizar la autorización, para que el Consejo nos deje participar otra vez en los programas de transversalidad, en el que hemos beneficiado el año pasado, con 180 mil pesos más o menos, que se ejercieron y ya se dio la carta de determinación. Entonces ahora nos están pidiendo la carta del acuerdo de que podamos participar para que el camino nos hemos dejado participar otra vez. Muy bien, esta petición lo hace Mónica, vimos que fue beneficiado de la TICLAN, gracias a los resultados y seguimiento que se ha ido dando del Instituto de la Mujer, entonces para tratar y también acabamos de ver en una comisión cómo se reintegran 100 pesos con lo que ahorita en la comisión pasada en la Hacienda reintegramos 100 pesos que no se gastaron ¿por qué? Porque son exactos y puntuales para uno de los gastos que deben hacer y debido a eso que estamos ya haciendo hasta el reintegro sabemos que tenemos la certeza que agradecemos beneficiados yo creo que se va a hacer porque gracias al seguimiento y la puntual revisión de cada una de las facturas que se dieron y autorizaciones vamos a tenerlo. Este es el punto de acuerdo que tendríamos que subir, se sube como punto de acuerdo para que... ¿Como dictamen o acuerdo? ¿Lo vas a subir a Capito? Sí, lo vas a subir a Capito. ¿Entonces dictamen? Dictamen, sí, se necesita el dictamen. El acuerdo lo vamos a dar ahorita para que en que quito los documentos de nosotros, pero sí se necesita dictamen de los regidores, entonces vamos a hacerlo como dictamen para que podamos participar otra vez. lo último que se hizo era sobrar el dinero que se dio 30 pesos con 2 centavos, pero con lo que los regimientos que te dan en la cuenta y eso se hacen como 100 pesos más o menos entonces a la hora tienes que regresar los 30 pesos en una cuenta y los otros en el dinero en otra cuenta y es que hasta los 2 centavos. Permanentes de Recursos y Mujeres siempre asociamos de autorizar a usted Permanente y yo creo que como se ha hecho muy puntual y bien en trabajo Mónica, felicidades. Yo creo que vamos a ser beneficiados de eso. en el próximo lo que estamos viendo es ahora empezar a salir a las delegaciones también a dar información yo aquí traigo más o menos el trabajo que se nos entregó de las personas que se contrataron para que nos hicieran los talleres de la mesa de trabajo y todo y aquí vienen luego se les va a pasar para que les den una y hay cosas alarmantes de las mismas servidoras públicas con respecto al valor de la mujer de las mismas mujeres ¿cómo se expresan las mujeres de las mismas patrones aquí dentro de la mujer? Un 0% hay un respeto mayor si es mujer queja o sea a unos les da igual si son dos mujeres pero si es queja hay un o sea hay cosas hay un trabajo que hacer hay un trabajo que hacer eso es lo que nos hicieron lo que nos hicieron las personas que se contrataron y aquí tú en esta parte puedes ver a ver le de ahí le de ahí lo volteas a la cámara para que vean o sea esto es que me lo presentamos para que vean cómo se hizo el trabajo cómo están los resultados y cómo tristemente ahora tenemos que trabajar con nosotros mismos las mujeres para darle y el fortalecimiento que realmente se necesita y lo que se necesita ahorita también sirve a las delegaciones para también visualizar cómo está el tema en los temas un buen trabajo para que ustedes lo vean y analicen las problemáticas que tenemos y eso es lo que realmente está en nosotros o sea no estamos ni barrando con la gente y no es nada a nivel ciudadano es a nivel institución local al nivel interno del ayuntamiento o sea peor tantito porque es interno del ayuntamiento entonces sí qué buena felicidad de una se tiene que analizar la evidencia se tiene que analizar firmas se tiene que analizar todo de las personas que asistieron o sea todo pero bien hay las encuestas y todo lo que se estuvo trabajando pues felicidades y ahora hay que seguir adelante y ahora trabajar mucho me gustaría que el instituto de la mujer trabaje mucho en federaciones creo que si aquí tenemos problemas en esa situación en las delegaciones todavía es en los apartados que estamos viendo es este contratar a dos personas una contratación de dos personas que la misma mujer va a pagar para que se conecta obviamente para que ellos sean los que salgan a delegaciones porque yo mi personal mi personal es un o sea eso es nomás para atender a los de cabecera entonces si yo voy a salir a algún otro lado o destruido cabecera o este o contrato personal para que entonces a eso es algo que se puede hacer ¿ya tienes el proyecto nuevo que es el que se va a meter ahí? hay mujeres y ahora en cuanto lo que dicen ustedes yo me doy toda la documentación y ya es que poder que para que son seis meses lo que pagan a los senadores o sea las personas eso puede ser una tesis por ahí por favor una otra cosa muy interesante ese es un estudio y ese es un estudio y se va a hacer un seguimiento ese es un seguimiento lo que se necesita justamente lo que vamos a hacer se van a trabajar en las delegaciones y dentro de aquí tenemos que sensibilizar un poco más a las personas que se valoren hay algún proyecto que estuvimos viendo que a lo mejor para el año que se pueda poder certificar al ayuntamiento de que no hay discriminación hacia la mujer dentro del ayuntamiento entonces todo eso se quiere hacer todo como lo que va a hacer gracias seguimos al perdón el dictamen seguirá de la siguiente manera que se autoriza participar dentro del programa de fortalecimiento de la transversalidad de la perspectiva de género para el ejercicio fiscal 2020 estamos a favor para que se va a votación para que se vea la suma bueno pues dentro entonces estamos a favor los tres estamos los tres presentes ajá y pasamos al punto número 4 que es la presentación por parte de la señora Mónica Jiménez del informe de resultados alante del 19 bueno aquí lo traigo solicitamos a la presidenta de la comisión del instituto de la mujer la directora perdón del instituto de la mujer nos presenta el informe de resultados anuales 2019 ya que por transparencia nos lo están solicitando y solicitamos que nos lo presente a la comisión para que la comisión esté enterada de cuáles son los trabajos que se vinieron así gracias yo les traigo el informe se lo presentan por mes más o menos lo que se hizo pero en un resumen así se vieron a 350 personas del nuevo ingreso más aparte los seguimientos que se estuvieron dando la mayoría de las personas que iban iban si era bien jurídica iban tres o cuatro veces otra vez y de psicología hasta diez sesiones de terapia psicológica se estuvo participando en las llaves de la salud con información se estuvo yendo a escuelas y se estuvo capacitando también en la Secretaría de Guardia Sustrativa en la nueva como un carril de orden en la nueva modalidad del Instituto de la Ciencias de las Pujeres que se convirtió en la Secretaría de Guardia Sustrativa entonces nos estuvieron capacitando y tuvimos la carril de orden en la que se nos va a hablar para que nos informaran cómo se va a empezar a trabajar cómo se va a hacer y se va a seguir trabajando con eso en el informe también ponemos los talleres que se dieron se atendió a las mujeres más vulnerables se atendió a personas con una discapacidad y se atendió a los ancianitos también se estuvo yendo al asino a darles unos talleres de plática de para como un duelo se llamaba el vuelo de cero que se estuvo yendo al asino entonces se trató de abarcar se dio también un taller en vacaciones para los niños de que papá no más se negociaron ahora que hago y que sigue conmigo entonces se trató de llegar por diferentes partes a todas las personas nos falta mucho por trabajar porque aún así hay personas todavía que protección civil no saben si se está golpeada está sangrando y aún así no se quiera no se quiera no se quiera de un ser entonces nos falta mucho concienzar a las mujeres y ayudarlas a los talleres para seguir que sean con los testigos que no más soluciones a hacer para los que no también cabe mencionar que el instituto de un grado con la naturalidad también atiende hombres que se han atendido hombres no sé si en el resultado venga algo pero que sí ya se empezó a tratar con hombres porque por la nueva muerte es claridad referencias sexuales tenemos nada más dos muchachos una parejera que es la gente que ha asistido ahí y se les atendió y se les dio la atención como a lo que les pensó para muy bien es este el informe es para presentarlo a transparencia por tal motivo todo lo que viene en el informe se puede tiene un respaldo que se puede verificar para poder consultar la transparencia y que se acertera toda la información yo aquí no me hace fotografías porque porque se va a identificar la transparencia o sea la transparencia se puede todo y cada uno de lo que viene en el informe se pidió que fuera comprobable hay muchas cosas que se hacen que no son comprobables porque a lo mejor no se hubo la evidencia y eso no se está transmitiendo bueno muchas gracias pasamos entonces el punto número 5 que es la decisión del apoyo legislativo de centros de convivencia familiar bueno pues nos turnaron un acuerdo legislativo una recomendación de centros de convivencia familiar que se promuevan más centros de convivencia familiar en el municipio por tal motivo que expongo a la comisión esto que nos turnaron y necesitamos tener centros de convivencia familiar lo que tenemos por ejemplo es que sea que esté activada y actualizada para que si lo tengamos también es importante que el instituto de la mujer empiece a ser el uso de diferentes parques e instalaciones para empezar a llamar a la familia a lugares de estación entonces que pues a lo mejor algo de los proyectos que tendrán que venir para darle fortaleza a este a este punto que nos turnaron sería que se empiecen a hacer actividades de convivencia familiar en algunas partes porque tenemos partes tenemos actividades pero no se han promovido y muchos van solo en los jóvenes y necesitamos hacerlos que sean centros de convivencia para que eso yo lo puedo y en lo que yo pueda ayudar apoyo yo a la hora se trata de niños aquí hablamos de familia si perdón es el que se carga directamente de los niños de convivencia familiar ¿tú hablas de casas hogares de cuando por ejemplo hay bueno es que ahí yo lo estoy viendo como cuando hay una separación y el niño se ve en un centro de convivencia yo lo entiendo yo lo entiendo creo que el papá puede ver al niño únicamente en el centro de convivencia con asesoría entonces yo lo entiendo si porque aquí dice que se promueva la instalación instalado si tenemos el funcionamiento también está funcionando bien a lo mejor nos tenemos a la cara de hacer una esta y regresarla pero si también yo creo que en espacio sería un espacio esa me teníamos saliendo en un cuartito cuatro o cinco horas a papá y a mi ni para el niño ni para el papá no es porque no quiere hablar de papá es porque no tiene que estar encerrado ahí en otro rato yo lo que era que hiciéramos una nos hiciera favor de hacer una planeación de actividades en el aire limpio como así en plan de excursos algunas actividades en el aire limpio familiares eso sería mi propuesta no sé si ustedes que tengan que se promueva la familia la familia y que no nos dejemos a un lado que lo que hacen para la admiración para el respeto para el 14 de febrero para el 3 de mayo inventar o promover o no inventar hacer un programa de actividades y que no vamos a tener para hacer eso vamos a futuro lo que es sí por favor revisando el acuerdo legislativo para mejorar los trámites y procedimientos en materia de protección a niños niñas perdón niños y adolescentes ok este punto es para el chino que ve protección y disciplina de niños niñas y adolescentes nada más que mañana tenemos la comisión y por este momento la verdad lo está preparando todo lo que la comisión detecte los trámites creo que se ha mejorado mucho se han subido puntos como lo que se podía registrar sin costo y creo que todo esto es en protección de niños niñas y adolescentes de los trámites y apoyo entonces creo que por este lado es un acuerdo que nos manda legislativo pero que nosotros ya le tendríamos avance a la situación bueno el punto número 6 el punto número 7 ya se habían varios no sé si quieren que te haya un punto varios no y pasamos al punto número 8 que es la bueno pues siendo la una con cuatro minutos cuatro minutos del día hoy jueves 15 de enero del 2020 damos como terminada la octava sesión la treceava sesión de la comisión la décima tercera sesión de la comisión de los derechos humanos igualdad de la comisión de la comisión muchas gracias gracias por su trabajo gracias